10 minutos faltan para las 9 de la mañana. Y les decíamos antes de ir a la tanda que la organización Techo determinó en su último relevamiento que casi 200.000 personas viven en asentamientos irregulares en Uruguay y más del 60% de ese total está en Montevideo. De esos datos también se desprendía que 4 de cada 10 de esos asentamientos están en un nivel de vulnerabilidad crítica o alta. Techo además está trabajando en una campaña de integración territorial y justamente de esto vamos a estar charlando con Belén González, la directora ejecutiva de Techo y Paula Rodríguez, referente del asentamiento La Vía del Paso de la Arena. Bienvenida a las dos. Muchas gracias. Buen día. Bueno, ¿cuál vendría a ser esta etapa y qué es bien integración territorial? Bueno, bastante conocido fue el relevamiento que hicimos durante el año pasado, que arrojaron esas cifras. Esto nos marca un escenario país a nivel de casi todos los departamentos, pero principalmente 7 en situación grave en tanto a la precariedad y a la urgencia. A partir de allí lo que hicimos fue un encuentro de referentes barriales. Hace dos fines de semana estuvimos con 50 referentes de 7 departamentos reunidos en Montevideo, desde asentamientos de Bella Unión, Paisandú, Salto, San Carlos, Montevideo. Y estuvimos trabajando un poco en una priorización de las distintas regiones y distintas realidades que se viven. No son las más problemáticas quizás un asentamiento de frontera con Montevideo, en Canelones, que en Salto o Paisandú, que puede estar más relacionado con inundaciones, que puede estar relacionado con otras problemáticas. Entonces, a partir de esa priorización que hicieron los vecinos, ahora estamos con una siguiente fase, que lo que queremos es convocar a la mesa distintos expertos en temas de políticas urbanas, para poder trabajar una política de integración territorial, le llamo nosotros. El proceso de segregación social y urbana que Uruguay está viviendo, es evidente, y lo hablamos mucho, pero bueno, es hora de juntar varios a la mesa y ver de apuntalar alguna política que tenga en cuenta la situación de urgencia que vive en ciertos territorios. ¿Pero qué consiste exactamente esa política de integración? No, al día de hoy no está construida. O sea, largamos una campaña entendiendo que claramente hay un escenario a nivel país que no garantiza los mismos derechos si tú vivís en el trama de la ciudad formal o central que en la periferia. Y bueno, es hora de cuestionarnos un poco si las políticas públicas que al día de hoy tenemos no están de alguna forma atendiendo esa situación, colectivizar la problemática, como lo venimos haciendo hace un tiempo, y bueno, convocar a la mesa para ver de avanzar en alguna política que busque esa integración. ¿Solo con la sociedad civil o también con...? No, 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 en general, en general. Paola, ¿cómo lo están viviendo ustedes, referentes barriales, que además tuvieron un encuentro hace algunos días de referentes de todos los barrios del país? El encuentro fue muy bueno, o sea, porque vimos otras realidades, o sea, que no éramos las únicas porque al juntarnos con toda esa cantidad de personas que estaban en la misma, que están en la misma lucha que nosotros, así que como tratar de buscar otra vuelta a la cara del barrio, de la zona. Hacen más fuerza juntos. Sí, sin duda que sí, y te alienta más. Y aparte esto es positivo porque, o sea, todo va con mejor resultado. En el trabajo nuestro, ahí en la vía, o sea, las mesas de trabajo nos reayudó, o sea, nos reayuda y en el sentido de que nos da para adelante y aparte que nos anima a hacer. Por ejemplo, ¿qué cosas han hecho? ¿Qué cosas concretas han hecho? Y bueno, el tema, lo primero que no teníamos, el tema de la luz y todo eso, que eso fue un logro porque fue una lucha, tuvimos que hacer pilas de movimiento, el tema de llevar cartas, acercarnos con vecinos, juntarnos, y eso es todo, lleva tiempo y también a veces no sabés a dónde ir, dónde dirigirte o si vas, y de repente ese lugar no es en donde tenías que ir, pero salió. O sea, por suerte hoy tenemos luz, pero y está, igual digo, contamos con otras necesidades básicas que no. No, mirá de lo que estamos hablando, de la luz, ¿no? Sí, claro. Pero sí, no, el tema de la luz fue... ¿Para cuántos vecinos? Doscientos. O sea, pegamos pasado al principio con el tema del agua, ¿no? Que fue también todo esfuerzo también de los vecinos. ¿Cuánto tiempo vivieron sin luz, sin agua? Y años, años, años. ¿Años, muchos años? Sí, muchos años, siempre enganchándonos y corriendo riesgos impresionantes. La última medida fue como decir, bueno, vamos a cerrar la calle, más bien como para llamar la atención de alguna manera por el riesgo que se estaba sufriendo, que la verdad que hay que estar ahí como para decir, por favor, tenemos que hacer algo, y que ya nosotros como no podemos... Además, no piensan en invierno ahora, digo, en invierno, claro. En invierno, pero más que nada el peligro de los incendios, el peligro de que cuando se queman los cables y tenés que estar ahí atento, porque si pasa un niño o pasa algo, o sea, eso no... Es un dato, Belén, que sucede en el censo también. Esto que cuenta Paola sucede en la mitad de los asentamientos, desde los 656 asentamientos de Uruguay, el año pasado sufrieron o un incendio o una inundación, o nosotros le llamamos una catástrofe climática, que pensamos que en Uruguay no hay, pero si vivís en una vivienda de cortanero y chapa, un granizo fuerte es una catástrofe. Y que te pase a vos, Belén, o que le pase al vecino, porque le pase al vecino también afecta, ¿no? Obviamente, o sea, esto es... Imagínate que se le caiga la casa al lado de tuyo. Esto porque ahí no queda otra que la primera ayuda que vas a traer va a ser el vecino, porque mientras vas a pedir ayuda a un familiar que de repente está trabajando o un auxilio a alguien que esté lejos, el primero que tenés al lado es el vecino. Y bueno, es ahí cuando tratamos de ayudarnos y sabemos que estamos como cerca de todos esos riesgos y que es difícil vivir pensando o oyéndote y decir, pa, se me prende fuego la casa, o si pasa algo, si llueve tengo que... Pero está, hoy en día, por suerte, tenemos la luz, ya hemos logrado eso. Y también la integración de los vecinos con el tema ataque. Tenemos un salón comunal y bueno, vamos todos por el tema de apoyo para el trámite. Y Belén, recién decías, bueno, evidentemente las políticas sociales no estar atendiendo todas las necesidades porque se desprenden estos datos. ¿Esto lo están trabajando con alguien más? ¿Se lo llevaron algunos de los candidatos? Ahora, como el siguiente pasito después de este encuentro, es si convocar a la mesa más que nada expertos, gente que esté trabajando en políticas públicas o haya laburado en estas cuestiones, inclusive desde otros países. Nosotros tenemos referencias de Chile y Argentina que techo en conjunto con otras organizaciones, con gente desde lo público y demás, hasta laburando en políticas de integración territorial. En Argentina la lanzaron hace tres semanas y buscan la regularización de 4.400 barrios. O sea, hay experiencias alrededor en el continente, hay mucho conocimiento histórico en Uruguay. Entonces, bueno, a partir de ahí se entra a la mesa distintos técnicos, principalmente, que laburen en el desarrollo de una política. Y a partir de ahí, claramente, ir a buscar, bueno, a los candidatos presidenciales para ver qué piensas al respecto del tema y qué inversiones pensamos hacer en las periferias. Que a su vez, invirtiendo en la periferia, es como invertimos en la juventud. En el barrio, por ejemplo, de Paola, el 44.5% de la población tiene menos de 20 años. La media edad es de 25 cuando el país creo que es 36 a nivel país. Entonces, lo sabemos, las cifras están ahí y hablamos de la infancia y la juventud. Y la infancia y la juventud viven en la periferia. Bueno, ¿qué inversiones estamos desarrollando para que no se vivan estos riesgos? ¿Para que tenga...? ¿A cuánto te queda para el OVNI, Paola? Un kilómetro y medio. No queda para llegar a cualquier lado. Para realmente, Paola, ¿ustedes escribieron una carta también y traer a una presidencia? Después del encuentro... No, no fue una entrega de presidencia, en realidad. Fue como un acto de intervención pública. Ah, bien. Fue cada intervención pública más... ¿Pero qué es lo que querían comunicar? Es el tema de la juventud y de los gurises que hay en el barrio, los chiquilines. Que sí, es impresionante la cantidad de chiquilines que hay que estudian y que quieren salir a... Bueno, quieren recibirse de algo y todo lo que conlleva a vivir en un asentamiento después. Por el tema de que a veces está ese miedo, no puedo decir discriminación social, pero miedo de que de repente ellos no pueden invitar a alguien y decir, ay, no, porque de repente en un asentamiento, yo qué sé, te van a robar o hay peligro, o no vayan o mejor no. Y eso a los adolescentes y a la gente joven como que les afecta. Y aparte ellos se guardan todo, porque no es como nosotros los adultos, que de repente sabemos cómo defendernos y cómo seguir. Pero ellos se lo guardan y tienen que convivir con eso. Y bueno, y como que es contra... Sí, vivo acá, pero no es así, no somos todos... No es así. ¿Cómo disfiguran? No, no, no. ¿Qué pasa con, vamos a decir, con la institucionalidad pública? Porque acá hay una convocatoria, si se quiere, a una mesa de diálogo, donde aparezcan los expertos. Bueno, muchos de los expertos y las personas que trabajan, y son en realidad los que registran los datos de vivienda y muchos informes que después también comparten y que este hecho puede utilizar también para mapear el territorio, es el Ministerio de Vivienda, es la Dirección Nacional de Vivienda. Sin embargo, nosotros ahora en la radio hace un tiempo atrás entrevistamos al Director Nacional de Vivienda, que de alguna manera valora lo que hace Techo desde la sociedad civil, pero también lo mira con cierto recelo. Incluso no comparte todas las conclusiones que salen a partir del informe... Bueno, hubo reacciones cuando lo presentaron. Exactamente, el reglamento que han hecho ustedes. Ahí cómo es la relación, cómo es esa interacción, porque esa sería la interacción en definitiva más importante. O sea, desde la iniciativa de la sociedad civil, llevarlo a los canales institucionales y que hubiera un ida y vuelta que permita en definitiva solucionar el problema o mejorar las atenciones a estos problemas sin la necesidad de generar una confrontación institucional entre nosotros somos lo público y somos lo de la verdad y usted está bien, valoramos su iniciativa, pero hasta ahí llega. Tal cual, y por eso es una construcción social y por eso cuando me decís que esa política no está escrita, porque lo que busca es ser construida desde los acuerdos y desde las distintas miradas. Sin duda, el Ministerio de Vivienda es alguien que tiene un alcance territorial enorme, también las intendencias, también los municipios. Cuando vos le preguntás a los barrios cuál es el primer llegado, no siempre es un ministerio. Eso es cierto. O sea, nosotros, así como vecinas que somos, o sea, no soy la única referente, por suerte somos más, nos hemos acercado al municipio. En este caso, nosotros, por suerte, hemos tenido muy buena respuesta de la parte de área social. ¿Cuál es el municipio? Municipio A, Comunal 18, y eso es fundamental para nosotros y para el barrio, porque todas las veces que nos hemos acercado hemos logrado, por ejemplo, que venga el policlínico al barrio, que va a otros barrios y ahí no iban, que vinieran, yo qué sé, castraciones de perros. Hemos recibido buena respuesta y hemos trabajado como en conjunto en ese sentido. Y cuando fuimos de un principio pensábamos que de repente no íbamos a tener ese tipo de respuesta, pero no, fue positiva, fue buena. Y creo que por ahí, o sea, nosotros nos fue bien y nos va bien porque... El estado más efectivo fue el municipio en ese caso. El municipio y también trabaja otra red, que es SOCAC, que es de Mides, que trabaja con nosotros todos los martes, está ahí en el salón comunal. Y también, todo lo que trae información, bueno, nos dice de repente, nos ayudan a hacer, por ejemplo, nosotros a veces ahora estamos organizando el tema del Día del Niño, nos orientan. Y eso para nosotros como ciudadanos o como vecinos del barrio, y en esto que estamos de referente, es una ayuda impresionante. Y aparte que atrae también otras cosas que es como talleres para los gurises en el barrio, que no tienen accesibilidad porque tienen que caminar un kilómetro y medio, y tenés Paso de la Arena o Barra Santa Lucía. Y hay muchos niños. Y han cambiado. Incluso ayer tuvimos una reunión con la parte de talleres y de esquinas que también trabajan en el barrio, en la comisión, y estábamos asombrados de cómo los gurises cambiaron. O sea, cómo la actitud y todo, y cómo les gusta ir, y están esas horas ahí adentro del barrio, pero están aprendiendo algo. Y bueno, eso también no es en conjunto con la parte de municipio, y bueno, es una ventaja eso. A lo que vos decís, Guanchi, en realidad, acá hay una multiplicidad de actores, no hay un único actor que juega en el territorio, y el principal actor son los vecinos organizados. Entonces, poner en el centro del diseño, no de la ejecución, del diseño de la política, de cómo pensamos el desarrollo de la zona donde vive Paola, o la zona de la periferia de Maldonado, o la zona, tiene que ser un pienso que tiene que ser compartido, no solamente desde una mirada ministerial, que es súper importante, pero también desde los que estamos actuando en el territorio, sea quienes estemos que estemos en esos territorios, y principalmente los vecinos organizados. Entonces, ahí hay que cambiar un poco la perspectiva que tenemos de pensar una política pública que baja desde un ministerio hasta un territorio, sino justamente cómo los grupos organizados toman decisiones en esos procesos, qué autodeterminación, porque la realidad es que, mientras no estuvimos tomando decisiones otros, o estuvimos apoyando a otros, ellos ya lo estaban haciendo. Entonces, es un tema también de respeto de la autonomía y de fortalecimiento de los grupos que están avanzando en sus barrios. Enfocar la política pública al revés, lo escuchamos con los barrios, lo escuchamos con la primera infancia, enfocarse en el niño, lo escuchamos con la educación, enfocarse en el alumno, y no en el Estado primero y en el... Hay una descentralización natural, básicamente que es que en el origen está la voluntad de los vecinos de mejorar su situación. Pero ¿cómo se construyó la sociedad? Claro. La voluntad, y sí es lo que hemos notado en el barrio que como la respuesta de los vecinos, del entorno, tanto del asentamiento y no asentamiento, la colaboración en el apoyo, en decir sí, en brindar espacio de repente para el ómnibus, todo eso también influye porque vamos todos por el mismo camino, como que todos quieren que eso cambie, mejore, y quién mejor que nosotros, que si estamos dispuestos a colaborar, que también tengamos la respuesta que estamos teniendo ahora con el tema de todas las redes y el municipio que está... Bien. Paula Rodríguez y Belén González, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar a esta hora los datos del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!